La chance de la revancha estaba en casa propia contra Instituto, buscando cambiar una derrota por un triunfo ante los cordobeses. No va a ser posible. Fecha 29, hubo otro empate más. Partido en el cual Araujo entró por Gómez, Pla por Mainardi. Seguían las ausencias importantes. Allí estaba Lanús atacando con camiseta blanca, buscando la definición. El centro es de Araujo, el cabezazo del Pampa a Gambier. Y volver a encontrar a Gambier goleador era algo fundamental para este equipo. A esta altura del certamen, cuando estaban a mitad de camino en la segunda rueda. En el segundo tiempo, Lanús que sigue insistiendo, porque ya a esta altura, Oliva había conseguido el 1-1. Y Lanús no va a dar lugar, perdón, Instituto no va a dar lugar a error a pesar de la presión del equipo ruso. Más allá de esta oportunidad increíble que se escapa en última instancia a Bailié, el partido va a quedar así. Tal como lo estábamos viendo. Una chance más por arriba, increíble la cantidad de posibilidades, además de los goles que marcó Lanús de cabeza, de tiro libre o a partir de un córner en este certamen, la enorme cantidad de chances que generaba también. Otra más. Primero cabezazo, después el rechazo de la gente en Instituto. Partido confuso, con mucha desesperación de la gente de Lanús. Allí había una offside, evidentemente no cobrado. Y una jugada que termina diluyéndose cerquita de la línea de fondo. Con ese remate por arriba del travesaño, increíble. Frente al arco, Kusenka no podía dar la diferencia para Lanús. Que sin tiempo para más, va a intentar de manera instructuosa buscar el desequilibrio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!